y escuchar es la recreación radiofónica o la realidad virtual del concepto del tecno. Virtual, virtual, radio, radio, virtual. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes adictos a las regoices electrónicas emitidas a través de radio virtual. El día de hoy nos disponemos a viajar a través de los nuevos sonidos producidos por las disqueras IQ, Hard House y Boy Records. Mientras que las disqueras TDI y Submit Plasma nos presentarán algunos temas de culto dentro del Frankfurt Beat. Esta noche las frecuencias agresivas del Electro estarán bajo el mando de las disqueras Machinery y Simebios Records, presentando a dos nuevos proyectos de la cada vez más exitosa escena del Electro. Todo esto es lo que les espera en esta emisión de Virtual Radio. Un concepto, guión y producción de Luis Vargas, Pursley y Sergio Kirchner, Doctor Electro, quienes recibirán todas sus opiniones y sugerencias marcando los siguientes códigos de acceso. 633-5585 o 574-3687. Esto es Virtual Radio en Radioactivo. En CL4-초-Fожет pasa a que SMO se han printer se han Christian 1 un fo. Racismo, la otra gente, terreno y 353-5585-Ja Noah. 0, 0 $1,000ρο. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Este año lanzaron su primera alumna bajo el nombre de Fractal y un extended play titulado Sign and Mission, del que precisamente escuchamos el sencillo The City Slips, ambos producidos por la Machinery Records de Alemania. Enseguida continuamos con un clásico de Fractal. Gracias por ver el video. 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 Virtual Radio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 It Eso fue una prueba del electro hecho en Grecia, presentado por el proyecto Neural Network. El sencillo que escuchamos lleva por nombre ESP, Extrasensual Perception, un track que muestra el excelente trabajo realizado por Sábas Georgiadis, la mente detrás de este joven proyecto griego. Este sencillo aparece en su primer álbum titulado Kindesthetics, grabado el año pasado en Portugal por la disquera Symbius Records. Enseguida tenemos preparado un estreno proveniente de la disquera Hard House de Alemania. Hard House, Hard House, RPG Acres, discover your inner self. Hard House, RPG Acres. Gracias por ver el video.